¡No soy la moneda! Bueno, así va a ser porque yo soy la responsable del simulacro y eso que me da mierda. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me da mierda! ¡Sí! ¡Te juro que me provoca hacer dieta! ¡Ya, no! 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 Señor Peláez, aunque usted no me dé yo, soy una mujer bien chapada a la antigua. Bueno, por supuesto, yo te creo, yo te creo, mi amor. ¿De verdad me crees, señor Peláez? Señor Peláez. Claro, si para chapándonos antiguos, te chapas a Jotito Ángeles, a la tenor. Señor Peláez, pero usted y yo somos el uno para el otro. Por eso no me comprometo contigo. Pero se acaba de aceptar que usted somos el uno para el otro. Claro, pues, si fuera mi esposa, un día estás conmigo, después estás con el otro. Por favor, chicas y caballeros, acá las cosas son como son. Este es el simulacro y cada uno tiene que ser responsable porque defensa civil, tarea de todos. ¡Tareas dos! Así que en este momento, quiero que dar indicaciones. Acá tengo todas mis cartillas. Cuando suene el simulacro, es cuando usted empieza el simulacro y este es el área de seguridad. Atentos, va a sonar así. ¿Qué tal? Por fin es el simulacro. Por fin. ¿Por fin empieza el simulacro? Por favor, yo como sobreviviente del terremoto de 1974. Por favor, tomen en serio todo esto, todas las indicaciones que está diciendo mi comadre. Es verdad. Estén atentos, atentos a todo. A mí, ¿sabe qué cosa? El mío me produce la cana de comer pan. ¿La cana de comer pan? Oiga, ¿sabe qué? A mí también cuando me da miedo, no sé, me da presión alta. Sí, sí, sí. Entonces, en este momento, hasta la calabaza cada uno a su casa. Y cuando suene bien fuerte el simulacro, salen en forma ordenada. Y recuerden en su casa tener sus botiquines, si no lo necesario, para una situación de emergencia. ¡A ver tu casa! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Estoy casada! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se te encogió la ropa? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va a ser mi calata, señor Peláez? ¿Usted no ha participado en el sismo? ¿No me dijo usted que se le subía la presión cuando tenía miedo? No, yo le dije que la presionaba a ella porque era bien alta. ¿Y usted? ¿Qué es el covecholo? Yo te dije que me va a ganar comer pan. ¿Y qué tiene que ver el pan con el covecholito? ¿A falta el pan? Bueno, son cachos. ¡Oye! ¿A qué hora vas a venir? Ay, papi, no me levante la voz delante de mis amigas. Perdón, perdón, un momentito, Zoyla. ¿Tú nos dijiste que ibas a cumplir con tu palabra? ¡Y he cumplido, pues! ¡Estoy a dieta! ¡Agarré al más chiquito!